Hermanos y hermanas, en este día quiero que pidamos por la juventud de nuestro país y que todos los niños y las niñas de El Salvador tengan un futuro brillante Que se acabe la violencia y que despierte la conciencia Es un llamado de emergencia antes de que sea muy tarde ya Que se acabe la violencia y que despierte la conciencia Es un llamado de emergencia antes de que sea muy tarde ya Quiero vivir en un mundo de paz, quiero salir a jugar a la calle Esta violencia no se aguanta más, ya los niños no salen Quiero que nos den la oportunidad que la gente joven aquí pueda avanzar Quiero que nos den la oportunidad de volver a empezar Vivir en paz, vivir en armonía entre los jóvenes y policías Que no haya más abuso de poder Un nuevo amanecer Es el comienzo de una nueva etapa, aquí borro mi cuenta nueva Caminando de la mano azul y blanco mi bandera Una cultura de paz y violencia en mi tierra Caminar tranquilo, poder andar donde quiera Jugar y bailar, poder andar donde quiera Cantar y saltar, poder andar donde quiera Ponerle fin al sufrimiento Es tiempo de un nuevo comienzo Es necesario cambiar nuestra forma de actuar La gente está cansada que la quieren engañar Fueron tantas promesas, pero no les interesan Por la forma en que me he visto me quieren buscar Algunos me critican por mi forma de hablar Ahora ser joven es su problema Pero debemos de romper esquemas Se trata lo que he visto y un corazón atiendo Heredero de grandes valores que me fueron transmitiendo Un sueño con un mundo en el que mis hijos Cuidan por fin un día andar tranquilo Es el comienzo de una nueva etapa, aquí borro mi cuenta nueva Caminando de la mano azul y blanco mi bandera Una cultura de paz y violencia en mi tierra Caminar tranquilo, poder andar donde quiera Jugar y bailar, poder andar donde quiera Cantar y saltar, poder andar donde quiera Y que se acabe la violencia Y que desperte la conciencia Es un llamado de emergencia Antes de que sea muy tarde ya Y que se acabe la violencia Y que desperte la conciencia Es un llamado de emergencia Antes de que sea muy tarde ya Quiero vivir en un mundo de paz, quiero salir a jugar a la calle Esta violencia no se aguanta más, ya los niños no salen Quiero que nos den la oportunidad, que la gente joven aquí pueda avanzar Quiero que nos den la oportunidad, de volver a empezar Por un nuevo comienzo, por una nueva cultura de paz en El Salvador O nos unimos todos, o no se va a lograr Jugar y bailar, poder andar donde quieran Cantar y saltar, poder andar donde quieran